ah trae una grabadora de las de las viejitas a ver que nos armamos con esto bueno en el media day o como le quieran llamar la idea es llamar la atención y este muchacho rubio quien quiere ser Andy Reid o de quien le ven cara la cadena de este muchacho se alcanza a ver algunos brillitos vamos a tratar de agarrarlo de frente para que vean están llegando como a chismear a ver qué es lo que están haciendo aquí andamos dando la vuelta mi querido Pablo Birbega cómo andas bien Arturo cómo andas un gusto oye qué tal las pijamas de los jugadores están buenas no son buenas más que pijamas como que parecen batas de baño bueno pues las porristas están tomándose fotos obviamente con aficionados pero también con la gente están platicando no sé si de la tanda o de alguna cuestión ahí pero pero las chicas están platicando con los aficionados bueno para que vayan a la foto entonces miren este de padrote y con las chicas atrás así que es parte de lo que al menos los jefes no sé si también el equipo de San Francisco lo va a hacer a ver qué tal el look de este muchacho la gente lo entrevista tiene shorts de piñitas el noven de piñas tiene sus top siders y un bello saco de flamingos con su cadena no sé si es de el turn over chain de los del equipo de los huracanes de Miami pero pues ahí está el look tiene el cabello como de Laureano Brizuela un poco ya ha caído pero no le aguantó tanto el peinado a este muchacho y bueno las gafas con el top sider el toque dorado le da todo el look favorable 100 años de la NFL y este se quedó atrapado en 1971 en el en cuando los carneros le querían ganar a los acereros o de dónde estarán estos le parece más al de los borregos también de los 70 esos el look ese sí es infalible aunque las tablas y sus nitros todas sus integraciones son un poquito más modernas y sí yo creo que no pudo sacarlas del museo ni de Canton pero bueno el jersey sí está terrible y el casco bueno pues ahí está de esos que ya vienen en el cereal bueno así es como las botargas dan las entrevistas a puras señas le da más pena porque no puede hablar le dice a ver venga un contacto cercano y ahí está mi compadre Juan Carlos Vázquez estaba entrevistando ya le robaron la chamba le quitaron ya el micrófono y ahí ahí sí bueno pues ya nada más le quedó a reírse del otro compadre porque le dice bueno pues a vete de acá para no perder el trabajo a ver llegamos a la discusión si el chicharito o qué es legendario o no estos tipos están aquí hablando del chicharito si es legendario o no 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 es leyenda el chicharito no es leyenda el chicharito no tiene chicharito es leyenda el chicharito es más leyenda el arroz con chicharito que el chicharito wey y tú me quedo Jake y yo te quedan hasta el micrófono yo soy leyenda bueno están en corte yo sigo con mi super grabadora a ver vamos a evaluar al señor Landeros ¿cómo se viste hoy? compadre para los estándares que tienes está hoy de 8.3 8.3 yo pensé que hoy ibas a estar Lelito ¿qué tal el clima acá en Miami? no bueno Miami me encanta viví aquí dos años clima cambiante ahorita agradecemos que no hay humedad a pesar de todo traje lino ambiente de Super Bowl onceava vez que llega aquí el gran evento la vaca muy contento corte mira ¿cómo decoran la senora Big Boy? ándale perfecto eh buen look y todo eh atender el cachete no la barbacoa compadre porque bajo las luces todo simplifica ¿qué onda? ¿cómo estás? todo en orden saludos Jesse ¿cómo andamos? acá estamos luchando a lo que se ven aquí uno no dice que vengan a trabajar pero no si no hoy lo que menos se habla es americano no se habla de todo lo demás hoy tuvimos aquí en este Fox Deportes tuvimos a Xavier Williams ex tackle defensivo de cardenales me lo he llevado un par de veces aunque en los campamentos en Monterrey así es que estuvo muy divertido la entrevista disfrutando de toda esta cobertura y bueno opening night ¿no? como que todos los años empieza las nuevas ideas hay más más fiesta alrededor de este evento antes o sea hace unos 5 o 6 años esto no existía ¿no? pero ya no hay novias ya no hay nada bueno gracias a Dios ¿no? porque como que las novias pero quién sabe igual salen unas divorciadas el día de hoy bueno pues hemos terminado esta noche con un equipo porque mi grabadora de viejito me dicen que eso es cool pero bueno solo dura para una hora imagínense 60 minutos 40 de comerciales ¿cómo era? 20 y 40? 40 y 20 de José José ¡Gracias por ver el video!